... ...aquí estamos en el Paseo de Linaresjo... ...delante de la stand... ...que está expuesta la exposición... ...Distrito Minero de Linares... ...tiene ese nombre... ...porque no se trata del Distrito Minero Linares de la Carolina... ...porque lo que están representados son... ...minas exclusivamente de Linares... ...por eso tiene ese nombre... ...Distrito Minero de Linares... ...se compone de 44 fotografías... ...de tamaño de 84 por 63 centímetros... ...que tiene una buena visibilidad... ...y bueno, yo creo que a la prueba me remito... ...y se pueden ver... ...y la verdad que quedo muy contento... ...la colección se compone de 84... ...pero solamente se han expuesto 44... ...por motivos ajenos a mi voluntad... ...en Minas prácticamente se encuentra todo... ...el Distrito Minero relacionado... ...lo que pasa que hay algunas que faltan... ...porque se han quedado 40 sin poner... ...aquí estamos viendo la mina de San Rafael... ...que está en lo que es... ...el Cerro de San Bartolomé... ...abajo, y está la mina La Juanita... ...está la mina Democracia... ...y está concretamente esta de San Rafael... ...que está en los Alamillos Bajos... ...es la que tenemos ahora mismo en este stand... ...pero bueno, tenemos otras muchas... ...como tenemos allí enfrente... ...tenemos a la tortilla... ...y tenemos la parte que se ve el arco... ...y las dos chimeneas... ...fue el cartel de la Taranta del año 2012... ...que lo presenté yo... ...que se usó esa fotografía para el cartel... ...y así sucesivamente... ...ahí abajo tenemos la mítica... ...mina de San Vicente... ...que es un mausoleo viviente... ...dentro del distrito minero... ...por los seis mineros que fallecieron... ...en él y bueno, y así hay... ...cualquiera de ellas, de Linares... ...que hay muchas... ...porque no podemos perder nuestras raíces... ...nuestras raíces, queramos o no queramos... ...son las mineras... ...¿quién no ha tenido un abuelo... ...un padre o un tío que haya sido minero... ...porque ahora los mineros más jóvenes de Linares... ...están alrededor de los 70 años... ...pero yo he conocido a personas... ...como ha sido mi suero... ...con 90 años, que fueron mineros toda su vida... ...y bueno, y son nuestras raíces... ...y como esto fue... ...el distrito más minero... ...más importante del mundo en su momento... ...pues quiero seguir que se conserve esa raíz... ...la exposición ha tenido mucha aceptación... ...no es... ...yo todos los días por la mañana estoy aquí... ...y no deja de acercarse gente... ...a darme la enhorabuena... ...que les gusta mucho... ...y que bueno, que ha sido un acierto... ...y que son las fotografías muy bonitas... ...que muchos no conocen dónde están ubicadas... ...porque aquí normalmente la gente conoce San Vicente... ...conoce la central eléctrica... ...conoce la tortilla... ...conoce la cruz... ...pero el distrito minero es muy amplio... ...tenemos casi mil minas registradas... ...y todavía quedan algunas edificaciones... ...muy importantes... ...como pueden ser... ...las casas de máquinas... ...las chimeneas... ...y algunas cabrias... ...pero no de ahora... ...la culpa no la tienen los que están ahora gobernando... ...viene de largo... ...y entonces... ...cualquier... ...sitio de... ...de España... ...que haya tenido algo de minería... ...tienen un... ...un museo digno... ...tienen... ...un cochecito que los lleva para arriba... ...para abajo... ...está Río Tinto... ...la parte de... ...de... ...de... ...y aquí en Linares estamos abandonados... ...por... ...el gobierno central... ...el gobierno autonómico... ...el gobierno provincial... ...y el gobierno local... ...estamos dejados de las manos de Dios... ...está pidiendo a gritos... ...que esto... ...haya algo... ...que la gente... ...pues se interese por ello... ...y que... ...y como no... ...la administración... ...es la que tiene que apoyar... ...porque hay muchas chimeneas... ...porque las casas de máquinas... ...es más difíciles mantenerlas... ...pero las chimeneas... ...casi todas ellas... ...por el tiempo que tiene... ...y las rajas que tienen... ...de los rayos que... ...que las están rompiendo... ...se le podía poner... ...unos simples zunchos... ...para que no dilate... ...y no se abra más... ...y se podía conservar... ...porque todas ellas... ...tienen más de 100 años... ...entonces yo creo que... ...que el patrimonio... ...igual que nos gusta... ...otro patrimonio... ...el de Cástulo... ...el patrimonio de otro lado... ...pues... ...este de las minas... ...no se debería de perder".